Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a un nuevo cafecito. Canal de estrategias diarias, estrategias diarias ingeniería y estrategias diarias cultura. ¿Qué comentar de los últimos días? Pues bueno, habéis visto que hemos hecho seguimiento del conflicto Ucrania-Rusia. Siguen las cosas como están, no es el motivo de este vídeo. Sí que hemos abogado por la paz una vez más, la paz, la paz y la paz. Bueno, a ver, parece que no van por ahí los tiros, pero tenemos que seguir insistiendo. Por otro lado, hemos hablado de fábricas que se inauguran, instalaciones en este caso que avanzan más bien en Suecia, el último vídeo dedicado a Valmet. Estoy preparando uno próximo de su competencia, pero bueno, no quiero anticiparme. Por otro lado, hemos hablado de dos libros que hice resumen estos días, que finalicé, ya llevo 16, maratón de lectura, que era el de 12 reglas para vivir y otro dedicado a el libro del porqué, si recordáis. Bien, ¿qué más? La manipulación, cómo evitar la manipulación, claves para evitar la manipulación. Una de mis grandes preocupaciones, por alguna sencilla razón o por otra complicada razón, es uno de los temas que me apasiona. Estoy con un reto informático. ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos a ver. Yo tengo varios ordenadores, pero uno de ellos, el que más utilizo, que os había comentado en un vídeo anterior, se averió. Lo intenté arreglar, no pude. Al final, tenía otro ordenador de reserva que, más o menos, pues me va salvando. Sin embargo, este ordenador de reserva, estoy observando que tiene un ventilador averiado, porque no lo oigo y se calienta mucho. Por lo tanto, haremos un próximo vídeo indagando dentro del ordenador para ver qué le puede estar pasando y si tiene solución. Y por otro lado, del ordenador que se me averió y que no conseguí arreglarlo, pero que con una USB externa he conseguido que funcione con Linux, con otro sistema operativo que no es Windows, con Linux, he conseguido que me funcione, pero con sus limitaciones. Entonces, estoy intentando que adquiera las máximas prestaciones que tenía. Es decir, ahora mismo soy capaz de que me funcione Internet, que funcione el procesador de textos, que funcione incluso el Bluetooth y se conecte al altavoz, pero hay varios retos por delante. Imprimir también lo he conseguido, pero en blanco y negro. Entonces, vamos a ver cómo conseguimos que termine de imprimir y sobre todo, pues que la pantalla táctil, porque se trata del ordenador Surface Book 2, que tiene pantalla táctil, pues lo que quiero es que vuelva a funcionar. Con todas las prestaciones, con la cámara delantera, con la cámara trasera, eso, en fin, requiere un Linux muy específico, o por lo menos eso es lo que estoy terminando de investigar. Me instalé el Kali Linux. Kali Linux es uno de los múltiples versiones de sistema operativo de Linux que hay y vi que no tenía soporte para Microsoft Surface Book. Entonces, al final, he decidido cambiar a Ubuntu, que parece que es uno de los más utilizados. Entonces, estoy en plena instalación, con los retos que ello conlleva, porque, como os había comentado, el problema de mi ordenador es que el SSD, es decir, el disco de estado sólido, se caput, magen, ¿vale? Hizo caput, y entonces, ¿qué pasó? Que no hay manera de sacarlo, no hay manera de cambiarlo, porque en estos ordenadores, curiosamente, estuve viendo un vídeo de cómo se extrae ese disco duro, está justo detrás de la pantalla, es decir, está en el bloque del teclado, no, de la pantalla. Por lo tanto, como va tan pegado con unas colas que lo hacen, digamos, indesmontable, que está muy bien por si se te cae el ordenador, que no se mueva nada, pero lo malo es que si quieres cambiar ese disco duro, tienes que calentarlo, no a soplete, pero casi, de tal manera que el cristal, digamos, lo destruyes. Ese cristal, si lo destruyes, vale más que el ordenador. Entonces, impracticable. Ese ordenador se ha quedado sin disco duro, no tiene otra posibilidad de meterle otro disco duro, por lo tanto, tiene que funcionar con discos duros mediante USB externa. ¿Tiene limitaciones? Pues vamos a verlo. El reto es conseguir que vuelva a funcionar con sus máximas prestaciones y con elementos externos al disco duro. A ver si lo conseguimos. Pero dedicaré también otro vídeo aparte. Bueno, amigos, sin más, a disfrutar del jueves, que no queda nada y parece que vienen unos días de bastante calorcito. Hasta luego.